A una mujer que sabe legislar Miren nada más como están todas las instalaciones Ahí está la muestra Los quemamos todos, o sea, no se nos coman todos los aparatos Es correcto Qué sacrificio comprar uno Así es, así es Esta casa, 12 mil pesos de luz Mirenla nada más Me llegaron a los recibos 12 mil, 9 mil Primero empezó a subir Miren nada más como están estos postes Obviamente aquí la Comisión Federal de Electricidad Se ha olvidado de esta zona tradicionalmente El compromiso mío, señora, porque el de la Comisión Federal de Electricidad Si es un tema federal, voy a hacer la gestión necesaria Porque debe usted saber que la Comisión Federal de Electricidad Se ha comprometido desde hace más de 12 años Con el gobierno de Tabasco en turno A modernizar todo el cableado y el sistema de luz Votaremos por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita Y el sol volverá a brillar Votaremos por Lolita, por Lolita Odios